en Instagram, arroba ecomedios. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte. Y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Un corazón argentino latió en Tokio. Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón, remera paralímpica. Y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. ¡Vamos Brenda! ¡Vamos Argentina! Contactanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. Presentamos Club Toyota. La membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para deportes para deportes para deportes llegó escúchenlo yo soy paralímpico de corazón yo soy paralímpico que orgulloso y orgulloso estoy para deportes hoy para deportes ya llegó hoy para deportes ya llegó 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 hola hola ¿qué tal? ¿cómo les va? muy buenas noches bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino lo vamos a acompañar como todos los miércoles de 21 a 22 aquí por Ecomedios AM1220 por distintas plataformas como todos los miércoles nos van a poder seguir ya son muchos los que están conectados en vamos a hacer el repaso en la fanpage de Facebook de Paradeportes en la fanpage de la Fundación Paradeportes también en Natación Paralímpica Argentina y en la fanpage de FADEPAC nos pueden seguir también en vivo y en simultáneo a través del Twitter de Paradeportes Paradeportes OK el canal de YouTube y en Twitch también Paradeportes así que ahora lo vamos a repasar como todos los miércoles vamos a estar con muchísima información hay de todo para contarles aquellos que nos siguen permanentemente ahí en las redes sociales más o menos van a tener ahí algún adelanto hoy hablaremos con dos grandes protagonistas del deporte adaptado uno con Lucas Díaz Aspirós hombre del paracanotaje estuvo en Tokio estuvo en Río hablamos con él antes de su partida a Tokio 2021 Tokio 2020 y hoy vamos a hablar de nuevo de cómo le fue en Tokio de cómo lo vivió y de todo lo que se viene de aquí en adelante en su vida deportiva y también estaremos dialogando con Mauro Varela que es el entrenador de la selección argentina de básquet adaptado que va a estar compitiendo a partir del 7 de diciembre del 7 al 13 de diciembre en el Senar en el Sudamericano de Básquet primer mega evento internacional del deporte adaptado en Argentina post pandemia así que estaremos ahí por supuesto Paradeportes va a estar haciendo la cobertura integral de los dos torneos el Sudamericano femenino con las lobas y el Sudamericano masculino así que toda la información ya de a poquito está en Paradeportes y preparamos muchísimas más sorpresas así que quédense porque hablaremos con Lucas y a Zapiroz con Mauro Varela tenemos la noticia también habrán visto nuestras redes de la creación de un nuevo equipo de básquet adaptado en la ciudad de Bariloche junto a la Fundación Paradeportes a la empresa GoGol y a la actividad deportiva adaptada municipal de la ciudad de Bariloche así que bueno ya contaremos bien las novedades de esta nueva iniciativa de la Fundación Paradeportes para visibilizar para hacer crecer y potenciar el deporte adaptado en toda la República Argentina tenemos pesas Yamashi en la Maratón de Nueva York Los Topitos Gustavo Fernández Fútbol Amputados Tenis de Mesa y la Copa Tango así que muchísima información aquí en Paradeportes Radio en instantes ya estaremos hablando con Lucas y a Zapiroz pero antes quiero saludar a nuestros amigos y compañeros a Joaquín Finat Nicolás Cardizo y Damien Aguermann Joaquín ¿cómo estás? Buenas noches bienvenido a Paradeportes Radio una vez más Maxi ¿cómo andan muchachos? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Nico Damien todo perfecto un gusto estar con usted otra vez igualmente bueno contanos ¿tienes los títulos de lo que nos vas a dar durante toda la jornada? bueno hubo mucha información de fútbol para amputados por ejemplo tanto en la selección como en el torneo nacional hubo una concentración de golbol en Ezeiza también podemos hablar de una nueva aventura de Jean Maggi esta vez en Estados Unidos y podemos contar algunas cositas de la nota que dimos que tuvimos con un francés que estuvo acá en Argentina un reconocido jugador de rugby silla de ruedas francés que estuvo acá en Argentina y salió campeón bien perfecto gran nota que hiciste ahí también la de Jean Maggi y la de Adrien Chalmín hombre francés que jugaba al rugby y hoy bueno tuvo una lesión y hoy se dedica al 4 rugby y participó en 3 juegos para el libro ya nos contarás un poquito más de toda esa gran nota Nico Carrizo ¿cómo estás? buenas noches buenas noches Maxi acá estamos con mucha más información también como Joaquín vamos a contar todo lo que fue el Masters de Tenis Adaptado con la presencia de Gustavo Fernández y de Prudencia Moreno también anticipar lo que se viene en el 3 de mesa con la Copa Tango y bueno mucho más para repasar perfecto perfecto bueno y salvemos también a Damián a ver si lo vemos en pantalla y si no le mandamos ahí una hora ahí lo vemos a Damián hola Damián ¿cómo estás? buenas noches el hombre que maneja todo el streaming para que salgamos al aire ¿cómo estás? hola Maxi compañeros ¿cómo están? no sé si me escuchan bien perfecto ¿te parece que repasemos todas las redes sociales? dale repaso en general estamos saliendo en vivo en la fanpage de Facebook de Paradeportes en el Twitter de Paradeportes y en el Twitch de Paradeportes el Instagram de Paradeportes es arroba Paradeportes el Instagram de la Fundación Paradeportes es arroba Paradeportes ONG en Twitter nos encuentran como arroba Paradeportes OK y en Facebook como Paradeportes.com perfecto bien todo más o menos con Paradeportes por supuesto salvo en el Twitter que es Paradeportes en Youtube youtube.com barra Paradeportes por supuesto así que nos ven ahí también en simultáneo y un montón de contenidos permanentemente el agradecimiento antes ya nos vamos a decir si está Lucas en línea a la gente de Panamerican Silver que siempre nos acompaña y también está con las Logas permanentemente y va a estar en este campeonato sudamericano gente de ITM Ortopedia y de Billy Footweaver un saludo grande a Diego y a Florencia Uro gente de la Secretaría de Deportes de San Juan estuvieron con los Juegos Evita San Juanes y que tendremos mucha más información ya se anunció también la Vuelta de San Juan y por supuesto estará su participación del deporte adaptado la gente del partido de Mar Chiquita a los amigos de Tego Wall con quienes estamos desarrollando esta nueva actividad de básquet adaptado en Bariloche gente de En Casa Coloplas con Brenda Sardón participar hay que participar del sorteo mañana volveremos a postear esta enorme posibilidad de compartir una jornada con Brenda Sardón en La Plata allí remando durante todo durante todo un día y después si no hay tres mochilas súper interesantes la gente de Allianz parra mundial del momento paralímpico mundial con que estamos trabajando en haciendo más videos esos videos de cómo se juega que están desde hace ya dos años en las redes de paradeportes bueno ya estamos trabajando en el cómo se juega de esgrima de quitación de tiro con arco del triatlón vamos a ir con más sorpresas a lo largo de los próximos meses y tendremos muchas más novedades también a la gente de Toyota de los amigos de Unixi y de Samar también Samarante bien vamos a hablar un poquito Nico recién hablabas de Gustavo Fernández estuvimos obviamente siguiendo el máster de Orlando el último gran turnero del año también conferencia Moreno Gustavo llegó a la final y se le escapó por muy poquito contanos un poquito Sí, sí contamos como siempre que el máster de tenis adaptado reunió a los mejores ocho del mundo en todas las categorías Gustavo participó en el certamen individual y en el dobles siendo pareja con el español Martín de la Puente y Florencia Moreno estuvo en el dobles junto a la colombiana Angélica Bernal Florencia no pudo superar la primera etapa participó en los dos partidos de la fase de grupos y ahí quedó con su participación recordando que fue un gran año para ella en su debut paralímpico jugando en la pista central ahí en Tokio en los Juegos y bueno ahora participando otra vez del Masters en el cuadro de dobles y Gustavo también que compitió en el dobles donde tampoco pudo superar las fases de grupos pero sí le fue muy bien en el torneo individual ganó los tres partidos de ese round robin de esas fases de grupos que tiene la primera instancia en el cuadro individual pasó a semifinales venció al británico Gordon Ray un rival muy complicado y quien lo eliminó en cuarto de final de los Juegos Paralímpicos de Tokio para marcar un poco la dificultad del partido que tenía en la final le tocó Alfie Hewitt actualmente también uno de los mejores del mundo número 2 del ranking quien ganó el primer set por 7-6 Gustavo empató el partido en un 6-4 y el tercero también fue 6-4 para el británico que se queda con el título un torneo que no tuvo la presencia de Shingo Kunia el japonés número 1 pero tenía por supuesto a Hewitt como primer candidato a Gustavo segundo favorito de este certamen llegó a la final y cierra el año con un subcampeonato si querés Maxi podemos repasar lo que fue la temporada de Gustavo claro por supuesto dale bueno en cuanto a títulos ganó 2 el abierto de Barcelona en España y el de Lettouquet una ciudad en Francia llegó a algunas finales por supuesto en Grand Slam no pudo llegar a finales pero sí participó de los cuatro tenemos los dos diplomas paralímpicos en los Juegos de Tokio tanto en singles como en dobles por haber llegado a cuartos de final en ambos cuadros y lo más destacado que podemos marcar y que él mismo también destacó es la medalla de bronce en la Copa del Mundo por equipos junto a Ezequiel Casco y Agustín Ledesma en lo que fue el mejor resultado histórico para la Asociación Argentina de Tínice Adaptado en este formato por equipos lo más parecido que veíamos de la Copa de Davis pero en la versión de Tínice Adaptado así que en el descargo que él hizo a través de Instagram también remarcó ese resultado de importancia y bueno obviamente que tiró un mensaje esperanzador para los bendidos bien, bien el año de Gustavo Fernández intentaremos hablar con él antes de finalizar la sexta temporada de Paradeporta Radio y vamos a estar hablando con Gustavo como lo hicimos al principio antes de que comience la gira y se fuera para Tokio ahora en instantes vamos a hablar ya con Lucas Díaz Aspirós Juaco hablabas recién del fútbol para amputados porque se viene la final en Córdoba entre el 26 y 27 de noviembre contanos un poquito qué ocurre con el fútbol para amputados sí tenemos dos noticias del fútbol para amputados una de las que decís vos las finales del torneo que se va a hacer en Córdoba la Liga Nacional los semifinalistas son Cultural de Corrientes los Cóndores de Mendoza los Guerreros de Rosabier y los Teros de Córdoba que van a ser locales ahí en el estadio Mario Kempes 26 y 27 de noviembre así que bueno muchos de estos integrantes también estuvieron este fin de semana en el Senar porque hubo una concentración recordemos que el equipo nacional se entrenó se está preparando para las eliminatorias que se van a realizar en Brasil o Chile todavía no está confirmada la sede y la buena noticia es que por fin van a poder jugar con un amistoso que sería a principio de diciembre en Mendoza seguramente contra el combinado de Chile bien perfecto quería avanzar antes de hablar con Mauro Barrera también con el básquet contar una gran noticia para todo lo que es la familia de Paradeportes y de la Fundación Paradeportes el viernes pasado en Bariloche donde tuve la posibilidad de estar se llegó a la presentación oficial de un nuevo equipo de básquet adaptado así como la Fundación tenemos nuestro equipo de fútbol cinco para ciegos el 27 de noviembre vamos a competir contra Huracán y contra River en un triangular amistoso donde va a estar Silvio Velo también jugando con nosotros que es nuestro capitán y también contigo Seré haciendo su debut como la primera persona ciega en el mundo dirigiendo un equipo de fútbol estuvimos en Bariloche en la ciudad de Bariloche en el gimnasio número 3 de esta ciudad hermosa donde yo estoy ahora justamente aquí en la ciudad de Bariloche y bueno fue la presentación de un nuevo equipo ¿cómo se llama el equipo? Fundación para Deportes Go Gold Adam que es Adam Actividad Deportiva Adaptada Municipal una institución que tiene más de 25 años aquí en la ciudad de Bariloche que tiene distintas actividades como el básquet bocha fútbol 7 taekwondo de aquí salió Karina Loyola la atleta que compitió en Río 2016 en lanzamiento de bala y hoy hace para badminton así que están acá bueno presentes estuvieron Marcos Barberi que es el jefe de gabinete municipal aquí de Bariloche Ellen Tobar coordinadora que también trabaja con todo el área de discapacidad Andrea Lascai que es la cabeza de Adam la gran organizadora de esta enorme organización Damián Rodríguez que es el entrenador del equipo de básquet adaptado Mariano Morazán y director de GoGol empresa que nos acompaña permanentemente aquí en Paradeportes más otros deportistas estuvieron dos deportistas de bocha de fútbol de taekwondo familiares y todos los profesores de allí de Adam vamos a nombrar a los jugadores al equipo los 11 Argentina Salazar hay dos entre 11 jugadores hay dos mujeres que llaman Argentina Argentina Salazar Valentín Simbero Regina Ferreira Matías Gauna Sergio Moreno Joaquín Asensio Ezequiel Muñoz Christopher Espada Estefan Strauli Argentina Menko y Marcos Mani todo ese es el nuevo equipo ya conformado con este nombre Fundación para Deportes GoGol Adam que es la alianza y la unión de la Fundación para Deportes de la empresa GoGol y por supuesto de Adam así que el objetivo es dar visibilizar el deporte adaptado en la ciudad de Bariloche visibilizar las actividades de Adam y en particular ahora el equipo de básquet que va a estar participando ya anunciamos el año que viene en el torneo 3x3 en la Liga Nacional Fundación para Deportes justamente organizada junto con Faba la Federación Argentina de Básquet adaptado así que el año que viene en las fechas que se van a disputar el torneo el equipo va a estar presente y va a ser su debut oficial su debut de manera federal así que nos pone muy contentos y el agradecimiento a todos los que hicieron posible a Mariano Morazzani que fue quien trajo la idea eres un activo colaborador de Adam un voluntario de Adam siempre participando con tiempo y con recursos allí en Bariloche que nos acercó la idea y por supuesto en seguida dijimos que sí y nos pusimos en seguida todos de acuerdo y muy contentos de poder visibilizar esta enorme actividad en esta ciudad hermosa de la Patagonia Argentina así que muy felices de contarles federalizar a Paradeportes a la Fundación Paradeportes tenemos nuestro equipo de fútbol ahora seguimos con nuestro equipo de básquet ojalá podamos multiplicarlo y estos proyectos sigan avanzando por toda la Argentina con el básquet con el fútbol y con otros deportes generando actividades eventos eso nos pone nos pone muy felices y dar la oportunidad a los distintos deportistas hombres y mujeres de poder darse a conocer de tener una carrera de desarrollarse ¿no? de salir de las casas de poder hacer una buena actividad deportiva de mejorar su calidad de vida y ojalá algunos de ellos puedan ser deportistas de alto rendimiento dentro de muy poquito tiempo no quería dejar pasar esta oportunidad de contar esta enorme y gran noticia de la semana de Paradeportes y de la Fundación Paradeportes ahora sí sé que está en línea Lucas Díaz Aspirós hola Lucas ¿cómo estás? ahí te vemos chicos ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿cómo estás? buenas noches bienvenido a Paradeportes Radio ¿cómo estás? ¿todo tranquilo? bien perdón por la demora lo que pasa es que recién llego de entrenar así que recién recién no estoy bañado bueno no diste tiempo para contar ahí más detalles todo lo que estamos haciendo allí en Bariloche que nos pone muy muy contentos bueno para los que no te conocen Lucas Díaz Aspirós hombre del paracanotaje compitió en Río 2016 en Tokio 2020 llegó a la final B del KL1 allí en Tokio después fue al Mundial octavo en el Mundial en la final también de KL1 así que un enorme representante de la República Argentina antes de Tokio hablamos con con Lucas hablamos con vos Lucas y bueno ahí esa esa duda ¿no? nos sorprendiste incluso contándonos que tenías un poco de miedo ¿sí? por una lesión un dolor lumbar una lesión en la espalda bueno finalmente lograste y llegaste a Tokio con toda la delegación bueno contanos cómo viviste esa experiencia de Tokio no la verdad que fue algo increíble ¿no? es algo se vivió al menos yo en lo personal lo viví diferente a lo que fue Río creo que que fue un poco más frío ¿no? pero bueno lógico por el tema de por la situación en la que está viviendo todo el mundo ¿no? entonces por el tema de los protocolos y demás se sintió quizás un poco más fría sin público así que bueno pero no la verdad es una experiencia única y el estar dentro de la villa la verdad que fue algo increíble es algo increíble ¿y cómo fue ese proceso? ¿no? ese proceso que fuiste viviendo recordemos dos, tres semanas antes tenías que ir a República Checa si me lo recuerdo de la República Checa hacer toda la previa y llegaste a plantear ¿no? bueno no sé si iba a llegar pero voy a llegar dijiste ¿no? tenías esas dudas y bueno finalmente lo conseguiste Terco Terco Sí la verdad que bueno es una realidad que aún hoy estoy viviendo ¿no? por respecto a lo que fue lo que pasó lo que me pasó ya soy de esto de arrastre hace mucho un par de años 2015 creo que fue que bueno sufrí una fractura en la prótesis entonces bueno en la columna así que a partir de ahí como que se fue mejorando y bueno y llegó justo a esa edad yo no sé si fue la presión y demás pero unos meses dos, tres meses antes de salir para República Checa empezaron los dolores fortísimos y bueno que me tenían ahí en jaque sinceramente por momentos pensaban que no quería ni ir ni seguir ni nada no porque la verdad que eran fuertísimos así que bueno eso fue lo que sucedió pero bueno gracias a Dios gracias a Dios estuve con contenido con bueno no solo por mi familia sino también por profesionales en neurocirujano bueno y personas profesionales en la salud en las cuales me bueno me pudieron guiar para que yo pudiera estar presente en los juegos bien y ahora a tu vuelta sí contanos perdón no 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 sí sí eso es eso y ahora a tu vuelta hace también dos semanas publicaste en tus redes sociales un millón de abiertamente ¿no? contaste un poco esta situación la necesidad de una operación pero que si te llegas a operar ya no podés volver al alto rendimiento bueno contanos qué fue lo que pasó cómo es la situación por qué tuviste la necesidad de contarlo tan abiertamente mirá en realidad es que yo siempre el que me conoce el que me conoce bien o el que al menos el que ve en las redes sociales yo siempre intento poner cosas positivas cosas que cuestan pero que siempre llegamos no no estoy poniendo cosas el detrás de escena justamente fue un domingo que publiqué eso me había quedado me acuerdo yo vivo bueno en la barría mi familia mis viejos viven en la Manegra unos kilómetros de acá me acuerdo que ese sábado de la noche me había quedado en la casa de mis viejos y nada me quedé a dormir qué sé yo bueno con ellos o sea en la casa de ellos y el otro día a la mañana me levanté con mucho dolor en la espalda me levanté en preparar los martes y me tuve que volver a acostar del dolor ¿viste? entonces nada es una cuestión bastante compleja que no sé si todos los pueden no lo van a entender no sé tampoco pretendo que lo entiendan simplemente tuve la necesidad de expresarlo de lo que se vive también detrás de escena ¿no? porque el alto rendimiento realmente bueno la palabra significa hay igual a dolor no hay igual a buena salud un montón de cosas pero sinceramente ese día tuve la necesidad de manifestarlo de contarlo de expresarlo lo que también lo que también se vive detrás de escena ya te digo yo siempre intento mostrar la parte no sé si la parte linda pero las cosas que conseguimos cuando se viaja por el mundo un montón de cosas buenas pero también nada soy humano tuve la necesidad de contarlo de expresarlo lo hice y después tuve que hacer un video porque en realidad a ver no soy conocido pero en mi ciudad 150.000 habitantes los diarios lo levantaron y nada y no quedó bien en claro y después sí bueno lo dejé en claro que en realidad me sorprendió porque la aclaración que hice fue lo que era que tengo que hacer una operación en una columna por lo que me dice mi neurocirujano que en tres partes o sea en tres procesos diferentes bueno no entrar en detalle pero bueno era una operación muy compleja y yo si me opero no puedo volver a competir alto rendimiento entonces eso fue lo que dije es la realidad yo lo que elegí hoy en día fue con un bueno siguiendo protocolos hablando de protocolos estrictos de trabajo cambios de trabajo en cuanto a lo que hay en gimnasio con un equipo de quinesiólogos y demás mi neurocirujano también obviamente aposté a seguir trabajando un poco más entrenando compitiendo porque la verdad que tengo ganas de competir un poco más y si te tengo que decir la verdad Maxi vos sabés que yo no soy para nada careta y siempre siempre voy con la mejor pero la verdad que yo te digo que tengo que hacer tres operaciones te lo puedo estar diciendo como si te dijera mañana me voy a cortar el pelo no sé si hacer una raya acá o una raya acá pero en realidad estar en mis pantalones iré por victimizarme pero la verdad que me genera mucho miedo mucha intriga obviamente nada el momento la situación todo lo que lo que eso genera porque no estamos hablando de una operación menor entonces nada soy realista y es la realidad que yo vivo valga la redundancia entonces y me sorprendió mucho porque hubo muchas personas que me escribieron porque a ver hay mucha gente que la está pasando mal una cuestión de anímicamente y demás a mí me golpeó mucho me golpeó mucho la pandemia me golpeó mucho y esto que me pasó también me golpeó pero muchísimo hablé de una parte de ansiedad pero de cosas que me habían sucedido y vos sabés que un montón de personas me escribieron que también les pasa lo mismo pero no lo pueden exteriorizar no tienen la capacidad o no se animan a decirlo y nada es una realidad que nos pasa a todas las personas con y sin discapacidad entonces me llamó mucho la atención por eso también después hice el video como aclarándolo por una cuestión de las dos o tres personas que le interesara bueno lo hice para para contarlo estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós representante argentino en Paracanotaje en Río y en Tokio 2020 Nico Carrizo tiene una pregunta para hacerte Lucas quiero preguntar cómo fue el momento si bien vos ya conocés tu propia situación hace mucho tiempo como contabas cómo te tomaste en ese momento en que te dijeron la importancia de la operación y lo que implicaba el hecho de seguir operarte y quiero saber un poco cómo fue el proceso con tu familia imagino que ser querido para tomar la decisión que tomaste que es seguir por un tiempo más cómo anda Nico no mirá la decisión es pura y exclusivamente mía la verdad que cuando me lo contó fui con inclusive con un entrenador personal que tengo ahora también porque la verdad que quiero hacer la idea es poder hacer todo diferente tener un equipo realmente que me respalda entonces eso fue una de las cosas que me dio coraje para poder seguir y además de esta manera compitiendo y bueno después se verá cómo se sigue pero la verdad que la decisión no lo de es mucho igual es lo mismo siento que tengo un poco más para dar tengo ganas de seguir compitiendo y la realidad tampoco es que tengo ganas de esa operación así de simple tampoco no sé llegó el momento veré pero bueno yo creo que o sea yo creo no estoy seguro que todo va a estar bien y lo estoy haciendo a conciencia y con un equipo de profesionales psicólogo deportivo aprovecho para mandarle un saludo a Eduardo Eduardo que después quinesiólogo a Leandro un equipo de quinesiólogo acá de la barría neurocirujano entrenador personal un profe de educación física o sea todo ello están ellos ese equipo del que nutricionista es el equipo que hoy en día yo pude ir contactando para poder seguir ¿no? o sea no fue una decisión así a lo loco a lo apresurado sin tomando recaudos ¿y cómo sigue ahora Lucas a partir de esta decisión de no tener ganas de competir bueno de no operarte por lo que significa y demás bueno ¿cómo sigue la planificación? ¿cómo tenés pensado el 2022? los Juegos Paralímpicos obviamente sabemos que son más cortos todo este proceso ¿qué pasa por tu cabeza? ¿qué tenés ganas? ¿cómo sigue? mirá la verdad la verdad que tengo muchas esperanzas no sé quizás es una locura pero siento como que me parece que la mejor versión todavía no llegó entonces me parece que eso me motiva y mucho estoy entrenando realmente mucho en tierra en agua estamos más o menos por una cuestión de que bueno tampoco mi entrenador de acá mi entrenador Santi Terug acá en Navarría ha estado también complicado pero digo no voy a apresurar ningún no voy a apresurar nada mi objetivo mi próximo objetivo si bien bien sudamericano ahora en Uruguay lo estoy evaluando por una cuestión física también porque a ver ir a un quinesiólogo un equipo de quinesiólogo no se pasa de un día para otro y no fue solamente acting que es todo lo que pasó entonces lleva un proceso y pero mi principal objetivo es el selectivo del año que viene creo febrero marzo para algún día que es en Canadá así que ahí ya quiero estar bien fuerte para esa fecha para el año que viene febrero marzo quiero estar bien fuerte entonces ya te digo siento tengo mucha esperanza y estoy convencido de que nada lo que te decía recién capaz que suena medio loco pero siento como que mi mejor versión todavía no creo que tengo mucho más para dar pero mejor versión todavía nos quedamos con ese título cerramos la nota con con ese con ese mensaje con esa idea que tu mejor versión no llegó que hay mucho más para dar y entonces seguiremos con supuesto dialogando con vos pensando estrictamente en lo deportivo que todo lo que tenga que ver con el tema de salud bueno se superen es que eso yo lo comenté lo que pasa es que se hizo eco todo lo que yo dije con respecto a eso bueno obviamente en mi ciudad pero se hizo eco lo que comenté no era la idea yo en ningún momento me quiero victimizar nada son cosas que a ver creo que todas las personas tenemos muchas males deportistas de alto rendimiento pasamos un montón de situaciones que no las contamos yo lo hice público necesité manifestarlo necesité hacerlo en esos momentos ¿te hizo bien? ¿te hizo bien manifestarlo? me hizo muy bien sí me hizo muy bien aparte de después de eso te digo vi gente vi personas Maxi que realmente necesitan hablar y me escribían y me siguen escribiendo hoy en día te podría contar en otro momento o en privado te podría contar casos que me han escrito que la verdad que voy a decir necesitan la gente las personas necesitamos más orejas me parece menos boca y más orejas para escuchar porque la verdad que hay muchas personas que necesitan hablar y no son escuchadas entonces nada a mí en lo personal me sirvió fue la primera vez que lo hice creo que va a ser la última pero lo que sí te puedo asegurar Maxi y a todos ustedes los chicos lo que sí les puedo asegurar que esto de seguir intentándolo no lo estoy haciendo improvisado no lo estoy haciendo lo loco realmente estoy convencido de que de que voy a tener una excelencia el año que viene van a haber muy buenos resultados y va a haber y va a haber una mejor versión mía eso no tengo ningún tipo de duda por eso que haré por este lado bien Lucas te agradecemos muchísimo este contacto una vez más con Paradeportes como siempre y bueno te estaremos acompañando como en cada una de tus regatas tus carreras en cualquier lugar del mundo te mandamos un fuerte abrazo gracias a ustedes porque la verdad bueno si hace años ya que estamos en contacto yo hace nueve que estoy remando ocho y la verdad que siempre tengo palabra de agradecimiento para con ustedes vos, Nijo, Damián, bueno todos los chicos que están ahí y la verdad que bueno agradecerles de corazón por acompañarme y si yo sé que siempre que digo algo levanto un mensaje mando un mensaje o lo que sea yo sé que ustedes están así que una palabra de agradecimiento y nada y nos vemos pronto si hoy quieres nos vemos muy prontito te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tus palabras gracias chicos un abrazo grande cuídense un abrazo grande a onda bañarte ahora un abrazo grande y así pasó Lucas Díaz Aspirós allí desde Olavarría charlando una vez más con Para Deportes Radio 21 a 36 vamos a ir ahora con Carlos Zubilana vamos al corte en AM 1220 nosotros seguimos aquí en vivo en simultáneo a través del streaming contando un poco más de novedades y en instantes volvemos ya otra vez con la radio para hablar con Mauro Varela así que en dos minutos estamos de vuelta aquí en Para Deportes Radio desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las generas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 9.114 en la provincia 5.837 en Córdoba 2.898 Santa Fe sortea a las 10 de la noche Entre Ríos 4.916 Montevideo 9.886 oficiado por Casa Libra plantillas para calzados anatómicos Casa Libra Salcahuano 330 Confitería San José Alberti Murriendo Mataderos Cristal de Antiasalto Mezquita Hermanos Estos cristales están en Alcina 2501 Capital Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos mañana después de la primera 12.30 minutos Ecomedios Ecomedios AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros Por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí a la casa propia Sí a fabricar acá Sí a vivir tu identidad como setecante Sí a pagar menos impuestos a las ganancias Sí a la educación pública Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Sí a volver a la cancha Sí a sentirme más segura Obvio que sí Claro que sí ¿Sabes que sí? Sí Re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Lorenzo Natali Candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo Tranquilidad es tener trabajo Tranquilidad es que no falte comida en la mesa Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazo Carolina Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champions League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Un corazón argentino latió en Tokio Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo Hola soy Brenda Sardón remera paralímpica y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento Vamos Brenda Vamos Argentina Contactanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas Presentamos Club Toyota la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar Tenés un Toyota Sos parte Y ya estamos de vuelta en Paradeportas Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino volvemos a estar en simultáneo con AM1220 mientras nosotros seguíamos también adelantando algunas cositas algunas informaciones a través de nuestro streaming que nos pueden seguir por las distintas plataformas de Paradeportas Estamos en Paradeportas Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino el único programa dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad Tenemos en línea ya a Mauro Varela lo vamos a ver seguramente Mauro de Estalén Hola Mauro ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido una vez más a Paradeportas Radio Hola ¿Cómo están? ¿Cómo estás Maxi? ¿Cómo están todos? Buenas noches Muy bien Muy contentos acá de poder charlar con vos ya de a poquito entrando en calor con lo que se viene con el sudamericano de básquet primero con las lobas y las mujeres luego con ustedes el primer gran evento internacional de deporte adaptado que va a haber en la Argentina así que bueno contanos un poquito cómo se viene la preparación del equipo ya diste la lista ¿me dejaste decir los nombres? para toda la gente los 12 que designaste los 12 que designaste Gustavo Villafañe Fermín Wingerter ¿así está bien? ¿dije bien? Está bien Javier Rodríguez Ignacio Celis Celis Alberto Espeche Maxi Ruggeri Adrián Díaz Matías Méndez Iván Gómez Joel Gavás Daniel Copa y el capitán Adolfo Bardum los 12 fuiste con todo con un equipo fuerte no te guardaste nada Sí, sí bueno sobre la base de 16 jugadores que veníamos observando en este último tiempo quedamos con hemos decidido junto al cuerpo técnico que son los 12 jugadores que tienen que estar para este torneo sudamericano ¿no? también contar un poco que esta preparatoria fue muy especial como nos pasó a todos y a muchos entrenadores de muchos equipos en realidad si bien hemos tenido la base de 16 17 jugadores y lo íbamos rotando pero al final lo que nos sucedió es que nunca pudimos concentrar con la lista de los 12 definitivos por estas cuestiones de presunto positivo de COVID de aislamiento entonces bueno tuvimos que dar de baja a ciertos jugadores momentáneamente para después recuperarlo así que bueno ahora el 29 de noviembre cuando estemos en San Nicolás con la concentración larga ahí van a ser los primeros entrenamientos los primeros toques que vamos a dar con estos 12 jugadores si bien el camino que hemos transitado en cuanto a los objetivos y contenido que hemos desarrollado a lo largo de este año lo hemos podido hacer y muy bien pero bueno ahora es amalgamarlo con estos 12 jugadores que queremos para el sudamericano recordemos que el sudamericano es clasificatorio hay 7 equipos es clasificatorio para la Copa América del año que viene y se va a jugar en Chile o en Colombia a mitad de año y que esa Copa América es clasificatoria para el Mundial de Dubái en noviembre ¿verdad? claro tal cual sí esa es la escalera que se hace en el inicio de todo cuadrileño se inicia con este torneo sudamericano que otorga una cantidad de plazas para ir a la Copa América y esta Copa América que sinceramente no tenemos todavía una fecha bien concreta pero sí va a estar muy pegadita a lo que es el Mundial de Dubái que se hace en el verano europeo y bueno vamos a ver como vamos a estar con eso con lo que es Copa América y el Mundial primero hay que pensar en esto ¿no es cierto? en el sudamericano que si bien otorga las plazas como vos hiciste mención para la Copa América tenemos que ir pensando en este torneo fundamentalmente ¿y con qué equipo nos vamos a encontrar Mauro? nos vamos a encontrar con siete equipos no, no en Argentina Argentina ¿con qué equipo nos vamos a encontrar? con Argentina bueno hay algunas caras nuevas estamos apostando a mostrar un poco los jugadores que vienen emergiendo por así decirlo con un trabajo muy silencioso desde el año 2019 hasta ahora con toda con toda la pandemia de por medio y hemos podido seguir trabajando fundamentalmente en gimnasio y en cancha de manera individual con todos los jugadores entonces bueno a partir de ahí Argentina va a querer mostrar un poco en el correr y en el desarrollo de este torneo un poquito también el juego con sus categorías intermedias que le da otra característica otra intensidad fundamentalmente en lo que es el aspecto defensivo así que bueno todo esto que estamos trabajando y que vamos a pulir ahora en esta concentración larga el deseo nuestro es poder ir creciendo partido tras partido durante el desarrollo del torneo y que las cosas vayan saliendo bien y aquellas que no tener la oportunidad de ir mejorándola durante el torneo ¿no? bien todavía no está definido el fixture ¿verdad? se supone que va a ser un todos contra todos ¿qué se está ahí preparando evaluando? sí puede ser que sea un todos contra todos porque son son siete equipos o puede ser que esté la posibilidad de hacer dos grupos uno de cuatro equipos y otro de tres equipos para después ir a a los play-offs de cruce de semifinal para luego jugar la final o un todos contra todos que puede ser por sumatoria de puntos depende ¿no? son siete días de competencia son siete equipos seguramente un equipo va a estar descansando en las rotaciones de los siete equipos a un equipo le va a tocar descansar un día pero bueno son muchos los partidos que hay que poner así que veremos cuál será el formato de competencia que vamos a tener estamos hablando con Mauro Varela entrenador de la selección argentina masculina de básquet adaptado que va a estar compitiendo del 7 al 13 de diciembre en el Senar en el campeonato sudamericano Joaquín Finat tiene una pregunta para hacerte Mauro ¿cómo andas Joaquín? hola Mauro ¿cómo andas? bien Mauro bien bien Joaquín todo bien ¿el rival a vencer es Brasil? no 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 es así yo no lo veo así yo para mí los rivales son todos los equipos que vamos a tener o en la fase de grupo o si es un todo contra todo como le dije recién a Maxi lo importante es desde el rival número uno que nos toque en adelante ir creciendo como selección en el juego obviamente que Brasil Colombia son rivales directos de Argentina en cualquier competencia que nos enfrentemos ¿no es cierto? pero no es el rival a vencer sino yo tomo a todos los rivales como para poder mejorar cada día como selección y obviamente si podemos ganar mucho mejor hablamos de Colombia Colombia fue nuestro cuco ¿no? de alguna manera en Lima 2019 en aquel partido por el tercer puesto nos ganó y no nos permitió la posibilidad de ir a Tokio ¿cómo viste? ¿viste los juegos paralímpicos? ¿seguiste el básquet? ¿qué sensación tuviste amarga me imagino ¿no? de ver los juegos desde afuera? Sí, los vi tuve la posibilidad de verlos y después también de rever varios juegos no solamente de los representantes americanos sino también de otros países me parecieron unos juegos excelentes Japón que yo lo venía siguiendo desde hace cuatro años atrás y que no tenía compromisos de poder clasificar fue durante estos cuatro años como probando un montón de jugadores y de aspectos en cuanto a lo colectivo en defensa y en ataque y en el juego de transición de hecho tuvo cinco jugadores U23 y de los cuales cuatro participaron en los quintetos del juego por medalla de oro que han logrado la medalla de plata para mí fue uno de los equipos que me gustó obviamente que Estados Unidos también es un equipo muy superlativo para lo que es América y para lo que es el mundo con sabor amargo no porque eso yo ya en lo personal pude ir asimilando todo lo que fue Lima 2019 siempre hay que estar digamos haciendo un duelo como todo entrenador o como cualquier jugador pero siempre también hay que estar mirando para adelante y no quedarse con eso sino que a partir de ahí bueno decir bueno que hay que mejorar que hay que cambiar que hay que modificar que es lo que hay que sostener que se está haciendo bien a partir de ahí también seguir mejorándolo ¿no es cierto? pero fueron unos muy lindos juegos tuve contacto con mucha gente de ahí durante el desarrollo de los juegos del torneo de básquetbol que me contaban muy buenas cosas en cuanto a lo que es la organización interna que fue una organización enorme digamos y bueno nada eso o sea muy lindo todo hablabas de los partidos de Japón tácticas nuevas se va renovando rápidamente el básquet adaptado hay nuevas formas de jugar nuevas formas de defender de atacar se vuelven a posiciones de otra época ¿cómo es la evolución del básquet adaptado? yo lo que puedo concluir claramente que Tokio vino a mostrar varias facetas que se están afianzando muchísimo más en lo que es el desarrollo de este deporte y que cada vez más países con un muy buen trabajo de base porque para ser lo que hicieron muchos países como Japón como Alemania por ejemplo como España priorizar un poco el juego de transición ofensiva defensiva eso produce un desgaste enorme en los jugadores en los cuales tenés que tener mucha rotación constante para poder mantener esa intensidad para poder hacer eso tenés que tener una preparatoria individual y colectiva desde la parte física, mental y táctica obviamente no de 30 días antes del torneo sino que tenés que tener el jugador que se esté preparando mucho tiempo antes para mí Tokio vino a mostrar eso que hay equipos que están apostando a la mayoría de jugadores intermedios la altura te hago un punto te hago un punto para que entiendan todo ¿qué serían jugadores intermedios? los jugadores intermedios de las clasificaciones funcionales intermedias jugar sin un punto uno empezar a jugar a partir del punto uno medio por ejemplo y hasta un tres y medio un cuatro o empezar a jugar como hizo Alemania con cuatro jugadores categoría 3 y un jugador categoría 2 en el cual resignaba un poco lo que era la altura o la talla pero era un equipo que presionaba muy fuerte arriba y hacía que el rival cuando llegaba a la zona ofensiva tenía pocos segundos estaba muy incómodo para poder tirar y tampoco era el tiro que siempre buscaba el rival España también lo logró hacer bueno Estados Unidos es la característica que sostiene desde hace bastante tiempo y lo viene haciendo muy bien con muy buenos resultados Japón también fue un equipo que priorizó también de a momento porque este deporte es un deporte que tiene momentos para poder hacerlo pero bueno esto se vio en varios equipos en los cuales han tenido muy buenos resultados y de los equipos que tenemos son los primeros cinco que han salido clasificados dentro de Tokio también Inglaterra ya que ha tenido algunas bajas importantes por el tema del COVID hasta de su propio entrenador para lo que es Tokio también mostró ciertas facetas del juego muy interesantes en el cual han participado mucho las categorías intermedio así que bueno nosotros también como Argentina queremos empezar a crecer desde ese lugar hace bastante tiempo como te dije al principio del 2019 que venimos entrenando con jugadores nuevos y de esas categorías intermedias y bueno creemos propicio a este torneo sudamericano como un banco de prueba un banco de exposición también para estos jugadores nuevos una competencia que lo podemos acompañar y sostener a estos jugadores nuevos tanto del lado del cuerpo técnico como del resto de los jugadores ahí Joaquín Finate hace la última pregunta antes del cierre del programa dale si Mauro brevemente contanos un poco de Fermín Wingerter y Javier Rodríguez que son las dos caras nuevas entre comillas del equipo argentino bueno Javier es un chico que representa actualmente al club ADU de San Fernando tanto Javier como y Fermín que es de la ciudad de Paraná y está jugando en el club de CINSA en la ciudad de Santa Fe son chicos que se incorporaron en el año 2019 en el formato de tecnificaciones bueno y a partir de ahí han mostrado una evolución muy importante que hemos visto como tantos otros jugadores pero después tenemos que seleccionar los últimos 12 son jugadores con características que tienen mucha intensidad en el juego de la defensa entienden muy bien lo que es el juego de rol para la ofensiva y para el juego de transición son chicos que son abiertos de mente que escuchan que escuchan a los más grandes de sus compañeros que nos escuchan a nosotros como cuerpo técnico que aplican los consejos y lo que uno le va hablando así que bueno tenemos mucha fe mucha esperanza en ellos como cuerpo técnico y también todos sus compañeros que van a tener entre comillas su bautismo sus partidos en este torneo y bueno y a partir de cada uno de esos partidos que se puedan llevar la mejor experiencia sabemos que entre todos vamos a hacerlo mejor para poder acompañarnos en cada juego y bueno es un bautismo y ojalá que se puedan llevar las mejores experiencias y a partir de ahí que puedan seguir mejorando a través de todo eso que fueron vivenciando en el torneo mira Mauro cuando desde el equipo Fundación para Deportes Go Vol Adán dentro de unos años podamos tener jugadores en el seleccionado los juveniles o mayores así que todo puede ser todo puede ser si los jugadores entrenan tienen esa mentalidad de entrenar que es lo que hay que hacer ¿no es cierto? el jugador tiene que entrenar no tiene que soñar tanto con llegar sino que tiene que soñar más con hacer realidad de entrenar de entrenar y fundamentalmente que aprenda también con el tiempo a entrenar de verdad no ir a tirar sino saber entrenar de verdad y eso con el tiempo con esa sumatoria de trabajo y de cargas horarias sin lugar a dud en algún momento le va a dar la posibilidad para poder estar tecnificándose y empezar a empujar a hacer fuerza por ganar algunos lugares bien así es así es bueno ojalá que algún día este nuevo proyecto de la Fundación para Deportes sirva para generar más jugadores tanto hombres como mujeres y bueno van a estar poniendo acá en el 3x3 de a poquito todo es un gran proceso pero también es darle visibilidad al deporte al básquet del interior desde la Patagonia estamos muy contentos también con ese proyecto y poder hacerlo con el básquet que es un deporte que tanto nos gusta ahí Susana más y otra una histórica del deporte adaptado argentino te manda un saludo grande también muchas gracias Susana igualmente y bueno ya vamos cerrando Mauro entonces para deportes haremos toda la cobertura de los dos torneos de las mujeres y de los varones así que vamos a estar en contacto permanente con una cobertura creo como nunca antes se ha hecho de uso americano de básquet va a estar en para deportes en todas nuestras redes sociales y en muchos otros medios déjame agradecer Maxi que este año que ha sido muy complejo para nosotros en muchas instituciones nos han abierto las puertas para poder entrenar por estas cuestiones de protocolos y de pandemia tanto el club CEDIMA como CILSA de Santa Fe han estado con las puertas abiertas y dejame agradecerle a Víctor Bava que es el presidente de UNIRO de San Nicolás que hace posible la realidad que podemos estar esos siete días allá en San Nicolás concentrando bueno con todo el equipo así que bueno quería agradecerle a estas instituciones perfecto y en CEDIMA estaremos el 20 de noviembre con el torneo 3x3 en la segunda fecha así que vamos a estar ahí que también es un muchos juveniles después siguen avanzando con su carrera después del 3x3 los toman ustedes y como bien decías a partir del 29 de noviembre en San Nicolás la concentración de los varones de ustedes previo al torneo el 6x3 se hace la clasificación funcional y a partir del 7x3 estaremos ahí comenzaremos tal cual te mandamos un fuerte abrazo bueno igualmente a ustedes y seguimos en contacto absolutamente muchas gracias a vos a todo el staff y a todo el equipo un abrazo chau chau abrazo y así vamos cerrando vamos llegando al final de Paradeportes Radio hemos hablado con Lucas Díaz Aspirós con Mauro Varela que nos dio todo un pantallazo de lo que va a ocurrir en el sudamericano de aquí en el escenar del 7 al 13 bueno el análisis de lo que fue Tokio y de todo lo que se viene el saludo a Joaquín Finat a Nicolás Carrizo a Damián Schneiderman mi nombre Maximiliano Nobili y el próximo miércoles a las 21 nos volvemos a encontrar aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino